Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, tenemos una experiencia exclusiva para compartir con ustedes. El Athletic Club de Bilbao ha abierto amablemente las puertas del Ezama, su centro de entrenamiento, revelándonos los secretos detrás del ADN de este club singular. Prepárense para descubrir cómo este equipo mantiene su identidad, lleva a cabo la búsqueda de talentos y desentraña el misterio de nunca haber descendido. La historia del Athletic Club se remonta a 1898, cuando los británicos en Bilbao y los jóvenes locales comenzaron a enamorarse del fútbol. A pesar de la evolución a lo largo de los años, una cosa ha permanecido constante, la identidad. Ezama, situado a 15 kilómetros del estadio, es el corazón pulsante donde los equipos masculino y femenino, además de 14 equipos de base, entrenan. Descubrimos el orgullo que sienten por sus raíces, ya que solo los jugadores formados en la propia cantera o en clubes regionales de Euskal Herria tienen cabida. La búsqueda de jugadores es una tarea delicada, que requiere precisión. Un director revela, el grupo de jugadores es menor, pero el margen de error también es reducido. Se han especializado, construyendo un legado de jugadores que llenan de orgullo. Para asegurar talentos de alto nivel, el club invirtió en Lezama, proporcionando instalaciones de elite en 13 hectáreas. Cuatro campos de césped natural, cuatro sintéticos, gimnasios, centro médico y homenajes a iconos históricos como Telmo Zarra componen el escenario. El Athletic se destaca junto a Real Madrid y Barcelona por nunca haber descendido de categoría. Miquel González, director deportivo, destaca con orgullo, somos los únicos, junto con Milan, Inter, Barça y Real, en nunca haber descendido a la segunda división en las cinco grandes ligas europeas. Miquel comparte la clave del éxito, en temporadas difíciles, la identidad y el amor al club nos han hecho superar desafíos y evitar el descenso. Ahora, prepárense para un recorrido entre bastidores de este club único. Abróchense los cinturones y únanse a nosotros para explorar el Athletic Club como nunca antes. Si aún no están suscritos, no olviden hacerlo para no perderse ningún contenido exclusivo como este. ¡Vamos allá!